Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la review completa, tras bastante tiempo usándolos, de los Honor AirBuds 2 Lite. Unos auriculares que para mí en calidad-precio quizás es de lo mejorcito que he probado en este año. Y ya os digo que por un precio bastante comprimido, podríamos decir bastante bajo, bastante low cost, tendremos unos auriculares realmente espectaculares como veremos ahora en este vídeo, en esta review completa. Aunque antes, os dejo con un mensaje del patrocinador de este vídeo. Compra tus claves en CDK Sales, un distribuidor oficial o plataforma donde podemos comprar claves muy baratas de juegos de Windows, de Office, totalmente originales, totalmente verídicas, las cuales y oficiales, las cuales podemos conseguir a muy buen precio. Por ejemplo, tenemos Windows 10 Pro OEM, totalmente actualizable, además a Windows 11, que con el cupón DT25 que nos hace un 35% de descuento, se nos quedan apenas 15 dólares la clave. Por lo tanto, podemos actualizar a Windows 11 de manera totalmente gratuita, podemos pagar con Paypal de manera totalmente segura y confiable y recibiremos al instante, de manera instantánea, en nuestro centro de usuario, la clave para poder activarla. Que de manera muy fácil podemos ir a la configuración de Windows, ir a cambiar clave de producto, activar Windows 10 Pro y si queremos, podemos actualizar a Windows 11 sin ningún tipo de problema en CDK Sales que patrocina este vídeo. Vamos primero con el diseño, antes de los puntos positivos negativos. En el diseño tenemos un peso conjunto de la caja de auriculares de 51 gramos y cada auricular aproximadamente también unos 5 gramos cada uno. Son bastante ligeros, pero están dentro del peso más o menos que podemos esperar. Un diseño muy continuista, muy similar como veréis a los AirPods Pro, con USB tipo C en la parte de abajo, un acabado en color blanco brillante que a mí personalmente me gusta mucho, muy similar al que tiene Apple, con la marca delante junto al LED, el cual se puede iluminar en color naranja, se están cargando, verde se está cargado completamente o tiene mucha carga, o el color blanco si se está parpadeando, si se están emparejando ya que se pueden resetear con un botón que tiene en la parte derecha, cosa que me encanta, que lleve un botón para resetear, se agradece. Y el propio auricular, pues como veréis también muy similares a los AirPods, son básicamente unos FreeBuds 4 y de Huawei prácticamente, como podéis observar. Vemos el sensor de proximidad para cuando nos quitemos que se pause la canción o no, las almohadillas que son realmente cómodas, yo llevo las que vienen de serie, que son la talla M, si no recuerdo mal me venían a mí. Vemos también los dos micrófonos que llevan cada auricular, como podéis observar, ahí justo debajo del micrófono viene uno, después más abajo hay otro, vemos los pines de carga también en la parte de abajo, vemos que se quitan muy fácil también las almohadillas. En definitiva, pues ya os digo, son muy parecidos, pero bueno, es difícil diferenciarse en tema de auriculares en diseño a los AirPods Pro y son calcados a los FreeBuds 4 ahí. Para mí auriculares cómodos, bonitos, que están muy bien y además tienen una muy buena fabricación. Vamos con el primer punto positivo, que es el sonido. Un sonido realmente muy claro y limpio gracias a sus drivers dinámicos de 10 milímetros. Tiene un buen nivel de detalle en prácticamente todas las frecuencias, que va a hacer las delicias de todos los que tengan estos auriculares, excepto quizás a los que os gusten mucho los bajos. Más que nada porque ahí no son demasiado potentes, o sea, los medios son realmente muy buenos, son limpios, tienen bastante fuerza y demás, los graves suenan muy bien, tienen una buena fuerza también, y los agudos, pues bueno, igual no brillan tanto, pero bueno, son detallados, son correctos. Ahora repito, en cuanto a bajo, si queréis ese boom, digamos, de potencia que a muchos les gusta, que como yo igual escucháis música electrónica, aunque yo no busco tanto ese efecto, ya os digo que quizás no quedáis demasiado contentos con estos porque no destacan por ello. Tiene un sonido quizás que tira más a ser plano, más a nivel de detalle, más, digamos, cristalino, podríamos decir. Por lo tanto, quizás en ese aspecto no os va a terminar de convencer. Siempre con ecualizador, podéis arreglar un poco y tal, pero ya os digo que en estos quizás mejor, si queréis ser unos bajos puros y duros, buscad todos los auriculares porque estos no serían los indicados. Pero en general, para mí, me ha gustado mucho tener una gran calidad de sonido, en general, respecto sobre todo por el precio que tienen, incluso equiparándolos con auriculares algo más caros. Segundo punto positivo es la cancelación activa de ruido. Tiene tres modos, el activo de la cancelación, el desactivado y luego también el modo atención o el que conocemos todos comúnmente como transparencia. Decir que el modo transparencia funciona muy bien, ya sabéis que escuchas aún teniendo los auriculares puestos todo a tu alrededor y uno es algo que ha utilizado demasiado, pero que sí, que sepáis que lo tenéis disponible sin ningún problema. La cancelación activa, pues funciona muy bien, decir que no afecta en nada la calidad del audio, o sea, no se nota en absoluto. Y yo puedo decir que funciona bien, sobre todo en ruidos también de bajas y medias frecuencias. Realmente, ya os digo, es de los, creo que de los mejores que he probado en este rango de precios en cuanto a auriculares. Es muy parecido, a ver, son prácticamente unos FreeBuds 4i que ya me gustaron mucho en su día. Pues tiene una cancelación realmente espectacular. Decir que estos Honor, también la cancelación activa de ruido, yo la probé en un avión hace relativamente poco, porque fue uno de los que me llevé estos auriculares para utilizarlos. Y tengo que reconocer que pude ver una película sin ningún tipo de problema, cosa que con los FreeBuds 4, por ejemplo, que llevaba también, que son de otro tipo de auricular y tal, y aún con la cancelación activa y tal, se me hacía casi imposible escuchar la película. A ponerme estos, que incluso son más económicos, también es verdad que es otro tipo de auricular, que tienen la gomita y todo, y hace bastante efecto también la cancelación pasiva, pero sí es verdad que con estos lo pude escuchar, de manera que se reducía drásticamente el sonido en general del avión, que es quizás la peor situación que os podéis encontrar si lleváis auriculares. Por lo tanto, en ese aspecto, para mí, un gran punto positivo y de lo mejorcito que tienen estos auriculares, quizás incluso por encima de la calidad del sonido que tienen. Y otro punto positivo sería la conectividad y también la latencia. Realmente tiene una latencia bastante baja a la hora de ver un vídeo, se puede ver sin ningún problema, una película, una serie, no vais a notar prácticamente la diferencia, no vais a ver con retardo el audio ni nada, por culpa de los auriculares, en el aspecto está muy bien, y es que tienen Bluetooth 5.2 y funcionan con los codecs SBC o AAC, dependiendo también del teléfono, el cual sea compatible. El AAC ya sabéis que es el de alta calidad, por lo tanto, mejor usar ese. En definitiva, no tienen aptX nada de eso, yo creo que no les hace falta, con el AAC es más que suficiente, lo tienen la mayoría de móviles Android, incluso iPhone, por lo tanto, y también Windows y demás, así que, perfecto en ese aspecto, en conectividad, no les falta absolutamente de nada. Bien, el otro punto positivo sería la aplicación. También con dispositivos Huawei, mejor, como veréis, sale la ventana flotante cuando los conectas. Funcionan con la aplicación propia de Huawei de iLife, aunque ya sabéis que Honor ya no forma parte de Huawei, pero aún así siguen funcionando con dicha aplicación. Muy fácil, se conecta desde Bluetooth en cualquier dispositivo, decir que la aplicación está para Android en general, en dispositivos Huawei y en cualquier otro Android, y también incluso en iPhone, ¿vale? O sea que lo he probado y no hay ningún problema. Por lo tanto, que estáis viendo en un Huawei P40, pero que vamos, que se puede utilizar en cualquier otro también. Desde iLife tienes unos ajustes, pues lo básico, la cancelación de ruido, los tres modos para poder activar o desactivar se puede hacer en los auriculares directamente con los toques, configurar también según las opciones que quieras de los toques, aunque sí es verdad que a mí me parece algo justo porque me gustaría, por ejemplo, mantener pulsado, poner otras opciones, no solamente que me deje cambiar entre modos de cancelación de ruido o nada y ya está, sino que está un poco limitado y en el pulsar dos veces y ya está, pero eso lo hablaremos luego. Luego también tenemos actualizaciones de firmware directamente de los propios auriculares. Ya os digo, es bastante básica la aplicación en eso, o sea, no tenemos muchas más opciones, pero bueno, decir que tienen lo justo y necesario creo yo, y aún gracias que tienen una aplicación de poder configurarlos y hacer varias cosas. Otro punto positivo es la autonomía y por supuesto también la carga. Eso sí, no tienen carga enalámbrica, pero por el precio se le puede perdonar, porque al final tampoco lo esperaba. Se cargan de manera muy rápida, los auriculares dentro del propio estuche y también por cable, el estuche se carga relativamente rápido. El LED nos indica el nivel de carga según el color, cuando está menos de la mitad, ya se ilumina en naranja, en color verde, cuando ya está a tope y demás. Y luego también puedes decir que tiene 410 mAh la cajita, podemos cargar hasta dos veces y media más o menos los propios auriculares y te puede dar una autonomía del propio auricular en sí, con la ANC activada unas 7 horas y pico, a mí me ha llegado a dar más o menos según lo que he podido calcular. Y si no, también te puede dar con la ANC desactivada cercana a las 9 horas aproximadamente. Creo que son bastante generosos en ese aspecto y contando que puedes cargar dos veces de media los propios auriculares, yo creo que en ese aspecto son más que correctos. O sea, mucho más que la media, que normalmente suele ser de 4 o 5 horas aproximadamente. Por lo tanto, creo que teniendo un total de casi unas 30 horas conjuntamente con la cajita de los auriculares, te dura la batería un montonazo. Y dudo mucho que estés prácticamente 8 o 9 horas seguidas con los auriculares puestos, por lo tanto, ya os digo, van más que sobrados. Y otro punto positivo, pues el sensor de proximidad, que funciona muy bien, de manera que en cualquier dispositivo, ya sea iPad, ya sea Windows cualquiera, cuando te lo quitas se pausa la música o lo que estéis reproduciendo y cuando lo debes a poner se vuelve a reproducir sin tener que hacer ningún gesto ni tocar el dispositivo ni nada. Funcionan de una manera sumamente correcta, funcionan súper bien, por lo tanto el sensor realmente es un acierto el hecho de que lo hayan puesto, porque ya os digo, no todos los auriculares por estos precios suelen incluirlo. Así que, en respecto, un gran punto positivo también para estos Honor. Bien, pues probando el micrófono de estos Honor AirBuds 2 Lite, para ver qué tal se escucha, además lo estoy haciendo con la nueva aplicación, porque la que utilizaba antes disminuía muchísimo la calidad del audio Bluetooth, digamos, que recogía a través de los auriculares, y con esta he notado que la recoge prácticamente la mejor de las calidades, o la calidad original que tiene el micrófono de los que voy probando. Por tanto, en ese aspecto creo que a partir de las reviews serán más exactas. Decir que a mí, por las pruebas que he estado haciendo, hablando de un volumen normal, en interior, en exterior y tal, se ha escuchado perfectamente. Para hacer llamadas, videollamadas, ya sea porque se esté trabajando o por cualquier otra cosa, os va a funcionar perfectamente, y ya os digo más, con lo cómodos que son y tal, lo bien que recogen el audio, no tenéis que estar pegando gritos ni nada, por lo tanto, lo hacen sumamente bien. En entornos más ruidosos, sí que es verdad que igual sufren un poquito más que auriculares de gamas más altas, que reducen más el ruido del entorno, pero esto reconozco que lo hacen relativamente bien para el PC que tienen, por lo tanto, para mí, tiene un micrófono que es un punto realmente bastante positivo también, para que podamos poner en este review de los Honor Air Buds 2 Lite. Y como punto negativo, le pondría los toques. Para mí son algo justos, funcionan bien, correctamente, normal, nada fuera de lo común, pero sí es verdad que son algo justos. Tenemos un doble toque y el pulsar para mantener, que simplemente es para la cancelación activa de ruido. En el caso del doble toque, podemos configurar en el derecho una cosa, en la izquierda otra, pero va a ser el play-pause, y en el otro igual el pasar canción y poco más. No creo que hayan acertado mucho, podrían haber puesto tres toques, podrían haber diferenciado entre izquierda y derecha en los tres toques, haber podido a menos poner el hecho de que podamos subir o bajar el volumen. A mí en ese aspecto me han defraudado un poco, sinceramente, porque esperaba un poquito más. Yo creo que, ya os digo, podría haberlo configurado de otra manera, pero Honor la ha decidido así, son algo justos, ya os digo, no lo critico porque vayan mal, pero lo pongo punto negativo porque otros auriculares ofrecen muchas más opciones en ese aspecto, y la verdad es que a todos se nos hace bastante cómodo tenerlas. Así que he visto todo esto, y en definitiva, yo para mí quizás estamos ante unas mejores compras por aproximadamente unos 50€. Si buscáis un poco bien según qué tienda, podéis encontrar que efectivamente os va a costar más o menos eso. Son los mejores por ese precio, lo tenéis que valorar vosotros, pero yo a mí al menos, por la forma que tienen, más que nada con el palito, por lo cómodos que son, por la batería, por la calidad de sonido y sobre todo también por la cancelación activa de ruido, tengo que reconocer que son de los que más me han gustado, y eso que también probé en su día los Redmi Buds Air 3 Pro, si no recuerdo mal, también algunos otros por este rango de precios, pero reconozco que estos a mí me han gustado mucho. Al final dejan de ser unos Huawei FreeBuds 4i, pero remarcados por Honor, que ya sabéis que antes eran marcas hermanas, aunque ahora ya no, pero siguen estando bastante pegados por ahora a Huawei, y aún así, estos Honor pues realmente lo hacen muy bien, y además por un precio relativamente más barato, por lo tanto, yo para mí son de lo más recomendable que vayáis a encontrar, ahora mismo por esos precios. Así que os dejo el link en la descripción de compra, también por supuesto podéis comentar lo que queráis para preguntarme, y también dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. Así que nada, ya sabéis, suscribiros y todo lo que os digo siempre para próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima.